hola buenas noches a todo el mundo o buenos días dependiendo a qué hora me estéis viendo bueno hoy vamos a explicar cómo hacer para instalar unos plugins para ayudarnos con la impresión 3d y bueno os voy a dejar los links en la descripción del vídeo así que podéis ver ahí todos los links que utilizado yo ya tengo descargados todos los plugins o sea que vamos a proceder con lo que es la instalación bueno pues abrimos sketchup y una vez que tengamos sketchup nos vamos a la ventana preferencias y nos vamos a donde pone extensiones vale pues aquí nos va a pedir instalar extensiones le vamos a llevar hasta la ruta donde tenemos las extensiones es que aquí tengo todas las extensiones que he descargado y vamos a empezar por la de sketchup sdl que es el importe el importador exportador de sdl ya está esta ya está instalada ahora no vamos a instalar otra ya nos dice que está instalada ya está aquí ya la ha reconocido bueno voy a instalar el este que era para hacer tuberías el skin 333 que esté todavía no lo he probado y lo voy a probar hoy está pensando ahí instalándolo tiene un ratillo bueno este plugin imagino que porque es un poco más grande pues es tarde un ratito más en instalarlo que lo normal normalmente los instala muy rápido pero también son un plugin bastante más pequeños este pesa 84 megas cuando los otros están pensando 200 kilobytes de acuerdo pues bueno voy a instalado si nos ponemos aquí lo vemos que ya lo instalado 3 que en 2018 para instalar otro el clean up veis esto ya tarda menos en instalarlo veis esto ya tarda menos en instalarlo vamos a instalar también el catalog que es para hacer este catalog es exactamente para hacer engranajes y piñones también es bastante útil si quieres hacer engranajes también es bastante útil vale aquí nos ha salido una advertencia de que nos hace falta el tetelift la tetelift 2 que no está instalada bueno pues la tengo descargada lo que pasa es que se me ha olvidado ponerlo aquí está tetelift tetelift está pues está en la descripción de vuestro del vídeo o sea que todos los links de todos los plugins que estoy instalando están ahí algunos tendréis que hacer una cuenta dentro de sketchup warehouse del warehouse de plugins de extensiones bueno pues para eso lo podéis podéis entrar simplemente con cualquier cuenta de google aquí tenemos el solid inspector que también lo tenía por aquí guardado el solid inspector 2 que es muy útil también y bueno ya les explicaré para qué sirve cada uno haremos una prueba con cada uno vale pues aquí ya están todos y este último es otro que he visto haciendo una búsqueda para porque estaba buscando como se llamaba este que no me acordaba el catalog gear bueno pues he encontrado otro que es para lo mismo que también para hacer piñones y engranajes o sea que pues también lo he añadido al pack pero no lo he puesto la descripción de la descarga o sea que todo todo este sí sí está vale pues ya están todos instalados le damos a aceptar vemos aquí un nuevo icono que nos ha traído me imagino que este es el del solid inspector como lo podemos poner por aquí como lo podemos poner ahí arriba donde más nos convenga vale bueno pues vamos a ver herramientas ventanas extensiones rack and pinion y luego tenemos aquí el dibujo el involute gear y el key involute gear que es el catalog gear que es para hacer los engranajes y los engranajes y los piñones y este es otro para hacer engranajes y piñones que todavía no he probado o sea lo probaré ahora aquí tenemos el solid inspector y nos faltaría otro plugin que no lo veo por aquí no lo veo por aquí donde estás vamos a ver que es no sé si lo llevo a instalar vamos a probar 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 es el dedo el dedo de los rounds border corners para hacer los bordes redondos de las piezas este mola un montón pues eso no sé dónde está no lo he descargado no lo he descargado el round corners sí ahora me dice que tengo que instalar también la librería libfredo game instalemos el libfredo lo he descargado y aquí lo tenemos la librería fredo 6 6, 6, 8, 8, 7 vale pues ya está todo instalado se supone aceptar, aceptar vale pues nos queda a ver comprobar que habíamos instalado todo ahí está la librería de libfredo y ahora el corner parece ser que el plugin de el plugin de round corners no lo detectaba hasta que no he reiniciado el chat pero bueno ya lo ha encontrado y lo ha cargado aquí la pantalla directamente entonces ya no lo podemos colocar nosotros donde queramos esto guardamos he cerrado el sketchup y lo he vuelto a abrir para que se quede la configuración de ventanas vale y bueno ya tenemos instalados todos los plugins que voy a pasar a comprobar ahora mismo bueno vamos a ver si esto da errores aquí tenemos ya que también lo ha leído aquí tenemos ya que también lo ha leído a la corner bueno pues parece ser que el que no vale bueno pues voy a desinstalar uno de los plugins que he instalado que es el de las tuberías el scan este porque no me gusta bueno chicos pues ya tenemos todos los plugins más o menos instalados en las tuberías no me voy a instalar porque no hola pues eso ya tenemos todos los plugins instalados vamos a hacer una prueba de cada uno de ellos por ejemplo vamos a empezar con el round corner que ha sido que hay que me ha grabado bueno pues el round corner por ejemplo si queremos que a un cuadrado de un cubo o que cualquier otro objeto tenga todos los bordes redondos tenemos bb tenemos al corner y tenemos round corner bueno pues damos al round corner y como tenemos seleccionado todo nos va a seleccionar a todo aquí tenemos todos los parámetros los parámetros y 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 Bueno, pues tenemos un cubo al cual le hemos dicho que vamos a tener un offset de 50 milímetros y 6 segmentos y como veis os prepara donde va a hacer las redondeces, las partes redondas, va a hacerlo desde la línea verde hasta la roja en este caso Entonces le damos aquí a un lateral y veis como nos ha redondido los bordes Bastante suavecitos Y con esto pues lo podéis utilizar para bastantes situaciones Si solo queréis hacer un borde, pues solo seleccionad la arista que queréis redondear Y que lo queréis más Más grande, más pronunciada Bueno, pues como veis Es bastante útil En algunos momentos que tengamos que usar, por ejemplo con los arcos, pues mira, nos quita bastante trabajo Y bueno, se puede hacer con bastante... tiene bastante más... Características que se pueden tocar Vamos a pasar a otro plugin El... que vamos a hacer un grupo, vamos a utilizar este objeto Este otro plugin, el Solid Inspector, le tocamos Y nos va, el objeto que tengamos, nos lo va a chequear en caso de que tengamos algún error Que no sea sólido Entonces nos va a avisar del error y para que lo podamos reparar y llevárnoslo a impresión 3D En este caso, por ejemplo, tenemos un objeto que está perfecto Pero mira, si le quitamos una cara, ese objeto no imprimiría bien en impresión 3D Porque no está a prueba de agua, o sea que está totalmente cerrado Entonces le vamos a probar con el Solid Inspector y nos va a encontrar un error de superficie Y no lo va a marcar Y nos va a decir que tenemos que poner ahí una superficie Como lo arreglamos Dice que Fixed Act no puede arreglarlo Algunas veces tiene errores que sí lo puede arreglar Bueno, pues en este caso no lo arregla Pues lo que hacemos es que lo podemos reparar nosotros En este caso es muy fácil porque simplemente tenemos que pintar una línea Y nos hace toda la superficie Ya está Esto ya está reparado Lo probamos otra vez el Solid Inspector Un error, Everything is shiny Pues todo está bien, perfecto Vale, vamos a pasar al siguiente plugin que hemos instalado Que es uno de ellos es el Clean Up Bueno, pues el Clean Up Cuando tengáis un objeto Por ejemplo, vamos a hacer Vamos a hacer una prueba con Sí, con este objeto que teníamos aquí Antes de hacer el Clean Up Vamos a exportar este objeto para STL Pues nada Sport Only Current Selection Que nos va a exportar solo la selección actual O sea, si tenemos varios objetos Solo nos va a renderizar este en STL Entonces le dejamos el Model Units y así como está Y vamos a exportar Muy fácil nos va a pedir que le digamos donde queremos guardar el STL Bueno, ya nos habrá guardado una copia de STL en el escritorio No lo voy a enseñar, os tendréis que fiar de mí O probarlo todo Y ver que funciona Para que os voy a engañar yo No gano nada con ello Bueno, pues Con ese tenemos el exportar Luego el importar El importar Si importáis un objeto STL Y lo pasáis aquí Podréis ver que genera muchas líneas de segmentos Que os cuesta ver más el objeto O a la hora de tocarlo Bueno, pues si agrupáis ese objeto Y lo pasáis luego el Clean Up Se va a deshacer de muchas de esas líneas Clean Up Tiene un montón de Tiene un montón de características para tocar Pero bueno Si lo dais como está en Así por defecto Os va a limpiar un montón Este objeto está totalmente limpio No va a tener nada que encontrar No va a encontrar ninguna línea que sobre Ni nada Entonces De momento no Os haré un tutorial más completo Cuando tenga un Un objeto En el que realizar Utilizar bien el Clean Up Pero es un Es una Es una herramienta bastante útil O sea que aconsejo tenerla En vuestro En vuestro setup Bueno Bueno vamos a pasar a A este Último plugin Que os voy a enseñar Que es el de Involute Lo que nos va a crear Es un Un engranaje Aquí nos va a pedir el número de dientes El ángulo de presión Que van a tener Van a tener esos dientes Y el radio De De lo que es el engranaje General Bueno pues le vamos a decir Que queremos un engranaje Que tenga un radio de Cien milímetros Y con 25 dientes Porque necesitamos Uno con 25 dientes El radio de presión Lo vamos a poner En 20 25 Y ahí nos lo ha creado Aquí nos ha creado Nuestro engranaje El cual Para crear un agujero Para un eje Con bastante facilidad Bueno con este herramientas Hemos enseñado Como crear engranajes Ya dependiendo De las utilizaciones Que le vayáis a dar El engranaje Pues tendréis que crear De un tamaño De otro Y bueno Creo que con esta Pequeña muestra Habéis comprendido Como instalar plugins Y Y Y bueno Tener unos plugins básicos Para impresión 3D Que pueden ser bastante útiles Si tenéis cualquier duda Dejadla en un comentario Si la vas a resolver Pues echar una mano Y si no Pues ya sabéis Que os den morcillas a todos Vale Un salúdete a todo el mundo Y un abrazo fuerte Desde Desde mi cubículo Hasta luego Buenas noches